Spuflan ESP es la empresa de servicios públicos del municipio de Flandes, que en el 2014 enfrentó un proceso de liquidación. Luego de más de un año de reuniones entre el gobernador del Tolima, Ricardo Rosco, el alcalde de Flandes, Giovanni Herrera, y la superintendencia de servicios públicos, se llegó a algunos acuerdos que beneficiaron a la empresa. Lo que buscamos y mi posición firme siempre ha sido y será de no permitir la venta de la empresa de servicios públicos, no permitir la privatización. Entre los acuerdos se encuentra una inversión de 20 millones para la empresa de servicios públicos y 500 millones para la intervención de alcantarillado, además de la compra de dos carros compactadores de basura. Sino que esta empresa siga siendo operada en nuestro municipio, es el patrimonio de los flamencos y por eso seguimos empeñados en dar esta dura lucha y buscar ese esquema de solución donde nos garanticen la continuidad de la empresa de servicios públicos para el municipio de Flandes. El plazo para la recuperación de la empresa es de ocho meses, es decir, hasta el mes de diciembre. En este momento nos dimos un plazo hasta el mes de diciembre, ocho meses desde aquella reunión que tuvimos en el mes de abril, ocho meses para buscar esta inversión.